¡El megacomputador que nos vio la vida! ¿A él debemos reclamarle? ¡Silencio, no seas payaso! Buenas noches, soy su querido Robot Chaman Bot, y hoy les traigo otros monos que son una máquina de imprimir dineros, los Transformers. Vender juguetes, la serie, y oh por Dios que funciona, porque al terminar el video será imposible que no te quieras comprar todo este hermoso plástico hasta que quedes en una situación financiera de la cual no te podrás recuperar. La generación 1 de los Transformers o G-1 cuenta con 98 episodios en 4 temporadas y una cinta para la pantalla grande, realmente muy buena, pero a diferencia de las películas del Goku Colores, esta si es canon y marca literalmente un antes y un después, con un cambio muy importante para la serie. ¿Qué? ¿Ya no puedes aguantar? ¿Más la ansiedad de saber qué pasa? Pues prepara la nostalgia porque aquí comenzamos con el resumen de la serie, que inició esta legendaria franquicia, los Transformers, más de lo que ves y pagas. Todo comienza con las dos facciones más importantes de los Transformers, en su lucha eterna por la energía en su planeta hogar, hecho completamente de metal, Cybertron. Tenemos a los chicos buenos, los Autobots, y los chicos malos, malos, los Decepticons. Lamentablemente los Autobots han perdido esta batalla, con los Decepticons apoderándose completamente de Cybertron, decidiendo escapar de su amado planeta, mientras que los Decepticons los persiguen intergalácticamente, abordando su nave cual pirata, sin darse cuenta que los propios ataques de su nave, estaba provocando que la nave de los Autobots, estuviese cayendo, en caída libre, para estrellarse contra la Tierra. ¡Ja! Les pasó por pelioneros. La nave se estrella con Autobots y Decepticons, dentro de ella, en la prehistoria, quedando inconscientes durante 4 millones de años, despertando en el futurista, 1984, donde reiniciaría su eterna lucha, con los Decepticons, intentando robarse toda la energía de la Tierra, a través de los cubos de Energon, los cuales son capaces de absorber cualquier tipo de energía de la Tierra, desde eléctrica hasta geotérmica, y convertirla en energía pura. Siempre de peque me pregunté cómo era que los Transformers consumían estos cubos de Energon, pues esto se responde en capítulos posteriores, se lo toman como juguito, un juguito bien fuerte al parecer. Creo que los Transformers tienen un serio problema. El primer paso es aceptarlo. Por otro lado, los Autobots deciden defender la Tierra, de que la dejen toda seca. Para esto hacen equipo con los diminutos humanos. Los primeros en hacerse sus amiguitos son Spike, un pequeño de la misma edad a la que quiere apuntar la serie, como público objetivo para vender plástico sobrepreciado. Y su padre, el público objetivo que le comprará todo lo que quiera a su hijo para que se deje dejo, porque lo quiere mucho. Con la ayuda de estos muchachos expertos en robótica y construcción, los Autobots pondrán interceptar todas las zonas de farmeo de Energon, de los Decepticons. Desencadenando en la primera batalla entre los dos jefazos Transformers, con unas armas hechas de luz, que por alguna razón no usarán nunca más en el resto de la serie. Megatron frustradísimo por no poder ganarle a Optimus Prime, cae bajísimo, metiéndose con la familia del robot. Ya estás viejo Megatron, te venderé como chatarra. ¡Chatarra tu abuela! Los Decepticons se van a las minas de Elden Ring, a farmear piedritas energéticas, porque saben que allí serán difíciles de localizar. Pero quien lo diría, los terminan encontrando, y nuestros héroes planean un muy poco heroico plan, detonar la mina entera para que todos los Decepticons queden aplastados. Menos mal que los Autobots son pacifistas. Por si fuera poco envían al papá de Spike a poner los explosivos. ¡Choo! Por justicia divina, su plan sale mal. Y de hecho es Optimus quien termina todo herido. ¡Ja! ¡Merecido! Los Decepticons ya tienen la energía suficiente para volver a Cybertron, por lo que van a robarse un cohete. La única manera que tienen los autitos de alcanzarlos es volando. Así es, los Autobots pueden volar, pero igual que las espadas Jedi, no lo vuelven a hacer durante todo el resto de la serie. Guionistas olvidadizos. Nada hacía presagiar que dentro de las filas de los avioncitos estaría un traidor, llamado Starscream, quien sueña con ser el líder de los Decepticons, intentando eliminar a Megatron capítulo por medio. Aún así, por alguna razón, Megatron no solo no lo elimina, sino que sigue manteniéndolo en sus filas. ¡Ven! Aquí se ven los efectos secundarios del exceso de jugo. Esta pelea interna le daría tiempo a un polizón Autobot para destruir la nave Decepticons, para que ésta vuelva a estrellarse contra la Tierra. Los humanos agradecen a los Autobots de haberlos salvado de los malos, proporcionándoles una ración ilimitada de energía, con lo que los Autitos no tendrán que preocuparse más de sus necesidades de comida. ¿Por qué no hicieron el mismo trato con los Decepticons? Mmm... Porque se habría terminado la serie. En el episodio número 8 aparecen uno de los Transformers más populares, y que dejaron más dinero a nivel del plástico. ¡Sobrepreciado! Los Dinobots, con su líder Greenblock, por lejos el personaje más carismático de todos los Transformers. ¡Ay, a mí Greenblock no gustarme los besos! ¡Yo ser muy macho! Estos bots fueron creados a partir de fósiles reales. Primeramente rechazarán unirse a los Autobots, para luego aceptar la invitación. Para luego volver a irse, y así sucesivamente, durante toda la serie. Hasta que finalmente, solo terminan siendo más o menos como los mercenarios de los Autobots, quienes son solo invocados cuando las cosas se ponen bien feas, ya que los Dinobots son más poderosos que un Transformer normal. El segundo arco importante de esta primera temporada es Máxima Destrucción. Megatron está aburrido de perder contra los Autobots, por culpa de su alianza con los humanos, por lo que decide capturar a su propio humano, el Dr. Willy, sin bigote, quien creará unos microchips capaz de controlar la mente de todos los humanos, para que consigan energón por él, incluyendo al pobre padre de Spike. Megatron ha construido un túnel interdimensional, el cual le permite ir y venir de Cybertron, como le dé la cochina gana, por lo que tiene el control total del planeta natal, de los robotitos. Su segunda máquina maligna, es un rayo atractor, que es capaz de traer a Cybertron a la órbita de la Tierra, porque son monos, y porque no. Optimus Prime intenta detener a Megatron de su intento por traer a Cybertron a la Tierra, pero este le da un ultimátum, o Optimus trae a Cybertron a la Tierra, o el mismo Megatron destruirá a Cybertron desde adentro. Es entonces cuando Optimus recuerda todas las aventuras que ha vivido en la Tierra, todos los amigos humanos que ha hecho, y toda la dotación de energón de por vida que generosamente le ha dado a la humanidad, y reflexiona que, no es para tanto, apretando el mismo el botón que hará que la Tierra se haga pedazos, literalmente producto de la gravedad del metálico planeta. He salvado a Cybertron solo para destruir la Tierra. Ah, claro, ahora. Megatron aprovecha de usar el poder del oleaje creado por los tsunamis, para generar infinitas cantidades de energón. Bueno, eso es inteligente y siniestro a partes iguales. Mientras, ¿qué está haciendo nuestro héroe? Surfeando. Pero qué lindo. El siguiente paso en el plan malvado de Megatron, es llenar a Cybertron con este energón infinito, para abandonar la Tierra, antes de que se destruya. Los Autobots, como último favor a la humanidad, liberan al papá de Spike, y sus colegas del control mental, del Dr. Willy. Al ver de nuevo a sus amigos, le viene el remordimiento de conciencia a Optimus, decidiendo salvar a la Tierra, o lo que quede de ella. Para esto espera que Megatron empaque toda la carga de energón en Cybertron, para hacerla explotar. Es energía liberada. ¿Devolverá Cybertron a su órbita original? Porque, ¿por qué no? A ver, ¿por qué no? ¿De alguna manera esa explosión capaz de mandar volando a un planeta entero, no fue capaz de destruir a Megatron? A ver, ¿por qué no? La unión entre humanidad y Autobots, se solidifica cuando ambos tienen que cooperar para reconstruir la Tierra, todo gracias a nuestro héroe. Así termina la primera temporada, y empieza la segunda. Con Spike, ¿quedando en coma? ¿Al punto de que la única manera de salvarlo, es transfiriendo su mente a la de un robot? Chajaja, empezó un poco fuerte la serie, dirigida a un público infantil. ¿Cree que esto es todo? Aún hay más, ya que a Spike le da la crisis existencial, ya no sabe qué es lo que es, o quién es, humano o robot. ¿Es su mente, la verdadera, o solo una copia? Ghost in the Shell. Así que un amigo Autobot, le dice a Spike, que le pondrá una película para relajarse, la cual, ¿era la mismísima Frankenstein? Primero Optimus, y ahora está chatarra. Estoy empezando a dudar de quiénes son los buenos aquí. Esto es la gota que rebalsa el vaso para Spike, quien dice que él también es un Frankenstein, un monstruito. Por lo tanto, él también debe ser malvado, uniéndose a los Decepticons, y de paso le da por conquistar a toda la humanidad. Se nos volvió trastornado, o siempre lo fue. Spike está en modo trastornado durante todo el episodio, hasta que accidentalmente llega a su papito, lo que lo hace reaccionar. El cuerpo de Spike vuelve a estar sano, por lo que su mente puede otra vez, ser descargada a su cuerpo. En serio, que esta trama está para episodio de Black Mirror. Por suerte, en los siguientes episodios, se acuerdan de que esto es un negocio, introduciendo a otro grupo de Decepticons, los Constructicons, basados en máquinas de construcción, los cuales pueden formar un Megazord, con su ochentero nombre de Devastator. Esto obligaba a los papás, a comprarle todo el set completo de Constructicons, a sus pequeños, para que sus hijos pudieran formar a Devastator. Esta avariciosa estrategia al parecer le salió de lo más bien, porque a partir de este punto, la serie se llenaría de estos tipos de Megazords. Señor Hasbro, usted es diabólico. En el episodio número 35, llegaría otro plan maestro de Megatron, por eso el episodio se llama así. El Pistolas crea un video en Windows Movie Maker, donde disfraza a sus lacayos de los Autobots, mientras estos hacen maldades. Este manda el video al alcalde, mostrándole a toda la población, que los Autobots, en verdad, son malvados. Que la gente había entendido todo al revés. Los Autobots, siempre habían sido malulos, y ellos, los Decepticons, los pobres Decepticons, solo estaban intentando defender la Tierra, y por alguna razón, la gente le cree, y empieza a odiar a los Autobots, exigiéndoles que abandonen la Tierra. Por la guionista, esfuércense más. O tal vez, esto es una crítica a la sociedad, porque la gente creerá cualquier cosa, mientras lo digan, en un video. Spike se rehúsa a aceptar, que sus amigos sean funados, por lo que hará todo lo posible, por conseguir evidencia, de que sus camaradas, son inocentes, inclusive si esto significa, arriesgar su propia vida, demoliéndose los tobillos. Los Autobots, en vez de hacer un video respuesta, deciden aceptar su destino, e irse funados, de la Tierra. Sin saber que Megatron, había intervenido la nave, para que se dirigiera, directo al Sol. Sin la protección de los Bonachones, los Decepticons, pueden tomarse la Tierra, autofunándose. Por lo que si los Autobots, volviesen a la Tierra, toda la evidencia reunida, por el pobre Spike, sin tobillos, no serviría de nada. Y así sucede, los Autobots, vuelven porque, porque, porque no, le dan un toma, a los Autobots, y la gente, vuelve a creer en ellos. Esos tobillos, se fueron en vano. Ya, mejor cambiamos de tema, en los capítulos finales, de esta temporada, por fin empezamos, a dislumbrar, el lore secreto, de Cybertron. Muchos se estarán preguntando, si tendremos telenovela, en los Transformers, y pues si, cuando Optimus Prime, se entera que su noviecita, Aelita One, y sus amigas, se encuentran atrapadas, en Cybertron, escondidas, del dominio, de los Decepticons, por lo cual decide, ir a rescatarla, ya que está, toda molida. Optimus, la lleva, con el único, que puede repararla, un legendario Autobot, Alpha Trion, quien existe, hace 9 millones de años, y fue amigo, de los antepasados, de Optimus Prime, y Aelita, Orion Pax, y Ariel, respectivamente. En la primera batalla, por Cybertron, ambos terminaron destruidos, por el Megatron primigenio, y Alpha Trion, fue quien los reconstruyó, a ambos, renaciendo, como Optimus, y Aelita One. Lo mismo, que está ocurriendo ahora, el círculo de la vida, se repite, Kimba. Ahora con Optimus, tratando de revivir, a Aelita, utilizando su propia energía, en una romántica, escena, y quien vea otra cosa, tiene mente de alcantarilla. Se nos viene, otro plan maestro, de Megatron, en el arco llamado, La Llave, por Vector Sigma. El Malandra, quiere repetir en parte, su antiguo plan maestro, ya que casi, casi, le sale, por lo que intenta, volver a incriminar, a los Autobots, como malvados, para esto, se roba autos, para enchularlos, y volverlos, en Transformers, Autobots, pero para que estas máquinas, tengan vida, deben descargarles, un alma. Para esto, tiene que viajar a Cybertron, y entrar a una vieja fábrica, de Transformers, conocida como, Vector Sigma, donde Autobots, y Decepticons, fueron creados. Para activar, su computadora central, necesitan, una llave, la cual posee, Alpha Trion, así que lo muelen a palos, le quitan la llave, y activan a Vector Sigma, para que les otorgue vida, a sus autitos, quienes ahora, son conocidos, como los, Tonticons. Los Autobots, son los segundos en llegar, pero ya no hay llave, Alpha Trion dice, que no panda el cúnico, ya que había sacado, una copia, lamentablemente, esta segunda llave, estaba dentro de él, por lo cual, debe fundirse, a Vector Sigma mismo, para volver, a reactivarlo, es entonces, que de puro picado, Optimus decide, copiarle el plan, a Megatron, creando sus propios aviones Autobots, los Ariel Bots, dándoles vida, con el nuevo Vector Sigma, Alpha Trion, ahora los Decepticons, tienen autos, y los Autobots, tienen aviones, me voy a, enredar, enredado, pero monetizable, ya que estos nuevos equipos, de chatarras, también se pueden convidar, en nuevas impresoras, de dinero, como, con Menasword, el Megasword, de los Stanticons, y Superion, el Megasword, de los Ariel Bots, comenzando la batalla, de madrazos, entre ambos Megaswords, pero mira, como suena, la opulencia, pero creen, que eso terminaría, con la codicia, pues no, ya que al final, de la temporada, aparecen los Combaticons, quienes están inspirados, en vehículos de combate, quienes se transforman, en el Megasword, Pruticus, ahhh, maldita sea, quien engaño, los quiero a todos, estos Combaticons, son creados, por Starscream, en otro de sus planes, por traicionar a Megatron, el cual termina mal, otra vez, y al final del episodio, es perdonado, por Megatron, volviendo a sus filas, como si nada, hubiese ocurrido, pero por la recono, Megatron, tiene literalmente, nueve millones de años, y sigue tropezándose, con la misma piedra, una y otra, y otra vez, debería prenderle, a su antepasado Megatron, de guerra de bestias, quien echó a Dinobot, a la primera, que lo traicionó, durante el primer, episodio, será posible, que este Megatron, aprenda su lección, antes de que termine, la serie, pues lo descubriremos, en la película, de los Transformers, de 1986, la cual conecta, el final de la segunda temporada, con el inicio, de la tercera, así que prepárense, para un evento, que cambiará el rumbo, de la serie, para siempre, han pasado ya, 20 años, desde el último episodio, encontrándonos, en el futurista, 2005, los Transformers, siguen nuevecitos, de paquete, mientras que el Spike, ya es un adulto, que paga impuestos, y tiene una linda familia, su esposa Carly, y su hijo Daniel, quien es idéntico, a él, de jovencito, a quien también, le ha enseñado, su gusto por los robots, y conducir, sin licencia, junto a su nuevo amigo, Hot Rod, quien cumple básicamente, el mismo papel, de Bumblebee, otro Transformer, importante, que debemos conocer, es Ultra Magnus, quien es misteriosamente, muy parecida, a Optimus Prime, pero sin mascarita, a pesar que los Decepticons, siguen teniendo, el control de Cybertron, los Autobots, han tomado el control, de dos de sus lunas, volviéndola a sus bases, donde planean realizar, el ataque final, para recuperar, a Cybertron, el cual mal es sal, porque los Decepticons, atacan primero, terminando en una lucha, mano a mano, entre Megatron, y Optimus Prime, pero esta vez, sin armas de luz, se hubieran visto, bien chidas, con esta animación, después de 80 episodios, Optimus, por fin, va a eliminar, a Megatron, mientras que Megatron, empieza, a suplicar, por su vida, mientras Prime, se pega, el típico discurso, de por qué, por qué debería perdonarte, y bla bla, que aburrido, Megatron le asesta, un cobarde disparo, en el colon, dejándolo todo mal herido, con los Decepticons, escapando, con su maltrecho jefe, increíblemente, Optimus, ha sobrevivido, a golpes muchísimo, más fuertes, pero ahora, con un disparito, se nos está yendo, para el otro lado, como sabe, que no le queda, mucho tiempo, elige, su siguiente sucesor, no por méritos, sino porque es igual a él, quien lo diría, pedazo de narcisista, Optimus, le entrega, un misterioso objeto, que habita dentro de él, la matriz, la cual contiene, toda la sabiduría, acumulada, de todos los líderes, pasados, Ultramagnus, lo ingresa, a su organismo, dándole una nueva transformación, ganando, el liderazgo del grupo, mientras que la chispa, del pobre Optimus, se apaga, por otro lado, como no podía faltar, el Starscream, se aprovecha, del bajo HP, de Megatron, para fatiarlo, directamente al espacio, para volverse, en por fin, el líder, de los Decepticons, ya empezamos, Megatron flota, por el vacío cósmico, hasta que se encuentra, con un planeta cibernético, con vida propia, llamado, Unicron, quien es capaz, de obtener energía, comiéndose planetas, enteros, robotitos, incluido, hey, se parece, al planeta bestia, de los Shadow Riders, alguien recuerda, aquella serie, siempre he querido, hacerle un resumen, pero siento, que si lo hago, no lo va a ver, ni mi mamá, así que dejen, en comentarios, si recuerdan, esta serie, y quieres, un video, al respecto, bueno, si no conocen, al planeta bestia, también se parece, a Galactus, el devorador de mundos, también conocido, como Alberto, el hambriento, como le pusieron, nuestros amigos, de, esperen, estoy divagando mucho, volvamos con la película, Unicron, le dice a Megatron, que le otorgará, una nueva Digi evolución, si lo ayuda, a recuperar la matriz, de los Autobots, este dice, jamás, pero luego, se acuerda, que literalmente, no tiene nada que perder, ya que nadie lo quiere, así que acepta, convirtiéndose, en un ser, de sublime fuerza, Galvatron, ah, no le pudieron dejar, el nombre de Megatron, me voy a enredar, lo primero que hace Galvatron, es irse a vengar, de Starscream, ya que ahora, puede convertirse, en un super cañón cuántico, y esta vez, es capaz de dispararse, él solito, desintegrando a Starscream, de un solo cañonazo, oh, pero por Dios, por fin se dio cuenta, y está bastante cool, el cañoncito, no les voy a mentir, medicidísima, aniquilación, del traidor, como odiaba, a ese personaje, mientras tanto, Unicron, empieza con el ñam ñam, intergaláctico, tragándose, a la base luna 1, de los Autobots, con estos escapando, al último minuto, para luego ser perseguidos, por Megatron, es decir Galvatron, los Autobots, separan su nave, en dos partes, para que parezca, que fueron destruidos, desde la perspectiva, de Galvatron, Los Autobots, aterrizan, en el planeta, Jungjard, aquí viven, unos alienígenas, chatarreros, los que tienen, malvadas intenciones, al parecer, pero luego, tienen que hacerse, obligatoriamente, amigos, de los recién llegados, para luchar, contra los Decepticons, que recién, han llegado, Ultra Magnus, intenta usar, el poder de la matriz, para detener a Galvatron, pero esta, no reacciona, Galvatron, lo destroza, de un disparo, y se apodera, de la matriz, anda bien roto, este Galvatron, destruyendo a todos, de un golpe, dos Autobots más, se encuentran vagando, por el espacio, ya que también, alcanzaron a escapar, de la base Luna 1, antes de que se la comiera, Unicron, Hot Rod, y un viejito, pero estos terminaron, en otro planeta, el cual es dominado, por los Quinten Son, un juez, que decide el destino, de todos quienes, escaparon de las garras, de Unicron, ¿por qué? no tengo idea, nunca lo explican, en la película, lo que si cabe recalcar, es que los Quinten Son, son una pieza clave, para el futuro, de la serie, Hot Rod, y el abuelo, logran escapar, gracias a los magníficos, Dinobots, ganando una nueva nave, y llegando a Jungyard, donde estaban sus amigos, siendo recibidos, por los chatarreros, con tremenda fiesta, cibernética, ojalá tomen juguito, con moderación, para alegría de todos, los chatarreros, reconstruyen, al inútil líder, de los Autobots, Ultramagnus, quien queda, más de incompetente, cuando cuenta, cómo es que perdió, la matriz, Calvatron, va con Unicron, riéndose, en su hocico, que ya no lo necesita, debido a que ahora, él tiene la matriz, Unicron, le dice, XD, y se transforma, en un robot, de proporciones colosales, dignas de, Alberto, el hambriento, ahora, los padres, estarán obligados, en gastar millones, en comprar, esta kilométrica chatarra, para obtener, el amor, de sus hijos, Unicron, en modo, aniquila billeteras, se traga, a Galvatron, y de paso, destruye, a los Decepticons, los únicos, que pueden hacer algo, son los Autobots, en su nueva nave, ingresando a la mala, dentro de Unicron, dejándolo bien tuerto, es allí, donde, Hot Rod, se encuentra, con Galvatron, quien le propone, unirse a él, para destruir, a su jefe, Unicron, pero este último, no lo deja, y controla la mente, de Galvatron, para que siga, sus órdenes, de destruir, a los Autobots, que han ingresado, ya que todos, los Transformers, que Unicron se come, son fundidos, para ser convertidos, en combustible, ¿alguien está olvidando, de nuevo, a su público objetivo? Durante el combate, entre Hot Rod, y Galvatron, nuestro héroe, se apodera de la matriz, ganando una nueva evolución, Rodimus Prime, convirtiéndose, en el nuevo líder, de los Autobots, pero a diferencia, de Ultra Magnus, este no es, inútil, porque de un puro toma, manda a volar, a Galvatron, nuevamente, por el espacio, además, que puede usar, el poder de la matriz, a placer, utilizándola, para destruir, a Unicron, por completo, desde adentro, así termina, esta película, con un personaje X, tomando el mando, de los Autobots, durante las dos siguientes, y últimas temporadas, ¿Qué? ¿Optimus no volvió a la vida, al final de la película? ¿En serio? ¿No lo van a revivir, con las esferas del dragón? ¿En serio? ¿Los productores, están dispuestos, a perder millones, posiblemente? arriesgando, a que nadie vuelva a ver la serie, por eliminar al principal, al protagonista? Vaya, eso no lo vi venir, ¿Transformer, fue una serie, más valiente, que el 99%, de los shows, y películas, de la historia? Bueno, pero esta renovación, de cast, le permitiría, crear más juguetes, en su tercera temporada, los Autobots, vuelven a la tierra, como héroes, celebrando, las olimpiadas, de la risa, intergaláctica, la cual tiene, como propósito, unir a todos los seres, de esta galaxia, excepto, a los Decepticons, quienes derrotados, sin su líder, están partiéndose, los hijos, por las últimas migajas, que le quedan, de Energon, por lo cual, el segundo al mando, de los avioncitos, Cyclonus, viaja a la cabeza, en órbita de Unicron, a intentar deducir, la trayectoria, para donde se fue flotando, su jefazo Megatron, es decir Galvatron, y ahí lo encuentran, enterrado, en un pozo, de no sé qué, los Decepticons, son reclutados, por los Quintenson, ellos les proporcionarán, energía ilimitada, pero a cambio, los aviones, deberán recuperar, Cybertron, de los Autobots, esta alianza, ponen aprietos, a los autitos, haciendo tambalear, toda la paz, que han logrado, para esto, Rodimus, usará la eterna sabiduría, de la matriz, para averiguar, quiénes son, los Quintenson, en un viaje astral, estilo avatar, los Transformers, lo hicieron primero, los Quintenson, son una forma antigua, de vida, ellos crearon a Cybertron, como una gigantesca fábrica, para construir robots, quienes serían, sus lacayos, estos construyeron, dos clases de Transformers, primero los Autobots, quienes eran utilizados, para labores domésticas, por esto poseen, una naturaleza pacífica, en cambio, los Decepticons, fueron creados exclusivamente, para labores de combate, he ahí, su naturaleza agresiva, y de conquista, como los Quintenson, son unos bajos de Mier, ya no querían trabajar más, así que dotaron, a las máquinas, de cierta inteligencia, para que estas, pudiesen ser capaces, de fabricarse, a sí mismas, bueno, pues le salió, el tiro por la culata, ya que esta inteligencia, les dio el libre albedrío, dándoles la capacidad, de darse cuenta, de los maltratos, que sufrían, revelándose, ante sus creadores, los Transformers, lograron repelir, a los Quintenson, echándolos, a patadas, de Cybertron, lo que trajo, años de paz, al planeta, hasta que los Decepticon, pensaron, mmm, si nosotros, fuimos creados, para el combate, somos naturalmente, más fuertes, que los Autobots, así que, por qué no, tomar el control, absoluto, del planeta, el poder absoluto, corrompe, absolutamente, vivimos, esto comenzó, la primera batalla, entre Autobots, y Decepticons, como los Autobots, sabían que no podían ganar, en un combate directo, decidieron, usar el sigilo, ganando el poder, de transformarse, en vehículos, para confundir, a los Decepticons, así nacieron, los primeros Transformers, más de, lo que ves, este poder, les permitió, ganar la primera batalla, por Cybertron, los Autitos, reinaron por millones de años, hasta que los Decepticons, también aprendieron, a transformarse, además, al mismo tiempo, se dio nacimiento, a su primer gran líder, Megatron, lo que les dio, la ventaja necesaria, para ganar, la segunda batalla, por Cybertron, Alphatrion, escondió la matriz, hasta que se la otorgó, a Orion Pax, que luego se convertiría, en Optimus Prime, iniciando así, la tercera batalla, por Cybertron, la cual continúa, hasta el día de hoy, ahora el plan, de los Quintencon, es que los Decepticons, y Autobots, se destruyan entre sí, para recuperar, ellos mismos, su fábrica de robots, Cybertron, los dueños originales, pero hey, que buen lore, Calvatron, prepara su ataque final, contra los Autobots, dando origen, a su Transformer, más poderoso, de todos los tiempos, el temible Crypticon, un super mega robot, de tamaños, Godzilla, el cual está hecho, literalmente, de una ciudad entera, ah, pero mira, como los niveles de poder, de esta serie, se van a la mier, Cuckoo, estaría orgulloso, claro que los Autobots, tampoco se quedarían, de brazos cruzados, ya que ellos también, tenían su propia ciudad, Transformer, conocida como el, SDF1, pipirín, piriririrín, es decir, Metroplex, ahora los padres, tendrán que comprar, cada edificio de la ciudad, para armar, estos armatostes, obviamente, los Autobots, ganan, o sea, que esperaban, sin embargo, este arco, termina con Rodimus, preguntándose, que ahora tienen, dos enemigos, y uno de esos, son sus mismos, creadores, primero le copian a Robotech, y ahora a Evangelion, ah, espera, los Transformers, son más antiguos, que los Evas, los Transformers, lo hicieron primero, en esta penúltima temporada, también se encuentran, los episodios más curiosos, de la serie, como por ejemplo, en Web World, Cyclonus se da cuenta, que su jefe Galvatrón, cada vez está un poquito, más estresado, así que lo lleva a terapia, a que se descubra, a sí mismo, por fin un subordinado, que lo quiera de verdad, no como ese cochino, de Starscream, bien molido, está, pero en el episodio, llamado Ghost in the Machine, Starscream, vuelve en forma, de fantasma digital, y se la pasa, poseyendo a otros robots, para intentar, nuevamente traicionar, a Megatron, oh, pero porque trajeron, de vuelta a ese inmundo, lo bueno, es que vuelve a perder, quien lo diría, en el episodio, de el cerebro, de Grimlock, Grimlock, se vuelve inteligente, un sabio calmado, y metódico, tan cerebrito, tan cerebrito es, que se da cuenta, que su inteligencia, es demasiado, para su primitivo cuerpo, así que antes, de que la pierda, decide crear, su propio grupo, de robots, defensores, para la tierra, los Tecnobot, quienes pueden transformarse, en otro, Cachín, Megasword, Computron, amo esos nombres, noventeros, pero no solo, lo dota, de increíble fuerza, sino que también, de inteligencia, transfiriéndole, toda la materia gris, cibernética, que ganó, así es, el muchacho, sacrifica, su sabiduría, por nosotros, volviendo a ser, el simpático sujeto, pero no sería, lo último, que sabríamos de él, no, 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 en la llamada, de los primitivos, aparece, el creador, de Unicron, Primacron, un literal mono, con ansiedad, ya que no puede soportar, que su propia creación, lo haya traicionado, y destruido, muchas civilizaciones, así que, que va a hacer ahora, pues construir, otro sugerente, esta vez, sin cuerpo, hecho de pura energía, Tom Cron, quien es capaz, de absorber, cualquier tipo de materia, y volverla, en energía pura, como un super cubo, de energón, que podría malir sal, pues todo, porque lo termina, traicionando, y pone al universo, nuevamente, en peligro, el único, que puede salvar, el universo ahora, es Grimlock, según la misma matriz, ¿por qué se preguntarán, ustedes? Bueno, pues prepárense, lo que ocurre, es que el chango, es tan absurdamente, inteligente, que deja pasar, los detalles menores, para resolver problemas, como en este caso, vencer, a Tornicron, es aquí cuando, entra Grimlock, quien resuelve todo, intentando apretar, todos los botones, o en este caso, una palanca, la cual servía, para revertir, la polaridad, de Tornicron, para devolverlo, a su estado, descargado inicial, a lo que el mono exclama, oh por dios, porque no se me ocurrió antes, dinosaurito, eres un genio, a ver, por qué no, por qué no, además, todos aman, a los Dinobots, sobre todo, que ahora, Grimlock, tiene aún más confianza, en sí mismo, quien sí necesita, una palmadita, en la espalda, de autoestima, es Rodimus Prime, quien está, aburridísimo, de no ser capaz, de detener, esta eterna lucha, repetitiva, entre el bien, y el mal, pobrecito, no sabe que esto, es necesario, para vender robotitos, por azares del destino, luego de un choque, pierde la matriz, volviendo otra vez, a ser, Hot Rod, el muchacho, en vez de buscar la matriz, dice, yuhu, soy libre, ahora solo tendré, que pedirle permiso, a las sábanas, para levantarme, y se va a vivir, la vida loca, sin el peso del mundo, sobre sus metálicos hombros, por ser el líder, gracias a esto, Galvatrón, recupera la matriz, pero se da cuenta, de que no le sirve, de mucho, ya que no la puede usar, debido a que los fantasmitas, de líderes pasados, lo asustarán, y a él le dan miedo, los espectros, allí van 30 capítulos, de su vida, desperdiciados, lamentablemente, otro de sus lacayos, Scorch, accidentalmente absorbe, el poder de la matriz, cuando Galvatrón, le ordena, que la destruya, volviéndose chango, traicionando a su jefe, o ya paren, de traicionar, al pobre Galvatrón, Hot Rod, al enterarse de esto, se da cuenta, que no puede huir, de sus deberes, yendo directo, a enfrentar a Scorch, y recuperar la matriz, esto le da la confianza suficiente, para volver a ser, el líder, y recuperar, la autoestima, Pero claro, el destino es cruel, al igual que los guionistas, porque justo, pero justo, cuando Rodimus, por fin tenía ganas, de volver a ser el líder, regresa Optimus Prime, en el siguiente episodio, aunque en un modo, medio zombie, recién renacido, por fuerzas desconocidas, por lo cual, tiene su cabeza, algo perdida, de hecho, empieza a atacar, a sus propios compañeros, como Rodimus, y los humanos, los transformers, lo hicieron primero, dejándolos atrapados, en la nave, en dirección, hacia el sol, mientras el va a Cybertron, a decirle, a sus demás camaradas, que aquel grupo, en realidad, fue diezmado, por los Quintenson, proponiendo, que es necesario, realizar un ataque final, contra ellos, lamentablemente, todo este plan, estaba siendo urdido, por los únicos, que podían haber revivido, a Optimus, sus creadores, los mismísimos, Quintenson, controlando a Optimus, para atraer, a todos los Autobots, a su base, donde los esperaría, una cobarde emboscada, el enfrentamiento, de Rodimus, con Prime, inicia, pero justo, antes de que este, acabe, Optimus, se da cuenta, que está siendo controlado, por lo cual, nunca podrá volver, a ser el mismo líder, bonachón de antes, Optimus, toma el control, de la nave, y se lanza directo, en un ataque, kamikaze, a destruir, la base, de los Quintenson, mientras da, su última orden, como líder, que todos, sus camaradas, regresen, sanos y salvos, a sus hogares, es así, como se despide, definitivamente, Optimus Prime, sacrificando, su propia vida, otra vez, por los demás, con un feliz Rodimus, porque puede, volver a ser el líder, al menos, hasta el próximo episodio, el arco final, de la temporada, titulado, el regreso, de Optimus Prime, otra vez, Gregory, y su hija Jessica, son dos científicos, expertos, en la robotecnia, rescatan a Optimus, segundos, antes del choque, del último episodio, ya que, por alguna razón, justo pasaban por ahí, a ver, por qué no, estos regresan, a su hogar, y reparan a Optimus, dejando los nuevecitos, de paquetes, bueno, tal vez, fue el poder del amor, ya que Jessica, amaba a los Autobots, lo que no sabía, era que su padre, era un hater, de los Transformers, por internet, odiaba a todos, los robots, por igual, ya que por culpa, de su lucha, trajeron una injusta, destrucción, al planeta, el trolero guión, no haría más, que aumentar su odio, ya que justo en ese momento, su hija se ve envuelta, en una lucha, entre ambos bandos, quedando toda heridita, en el hospital, esto es la gota, que rebalsó el vaso, creando su plan maestro, para que los robots, se destruyan entre sí, utilizando unas extrañas esporas, que producen odio, en cualquier organismo, o máquina, que lo toque, estas esporas, eran un extracto concentrado, de un pajarito azul, el plan maquiavélico, de Gregory, continúa, baiteando a los autobots, para que vengan, por el cuerpo de su líder, a su laboratorio, estos caen en su trampa, redonditos, siendo bañados, por las esporas, del heiteo, volviéndose agresivos, y luchando entre ellos, nada hacía presagiar, que estas esporas, también serían traspasadas, a los humanos, dando nacimiento, a Twitter, pero este no sería el fin, las esporas, se extenderían, literalmente, por todo el universo, conocido, porque, porque no, inclusive alcanzando, los dominios, de los derrotados, Quintenson, quienes no tienen, de otra, que unirse a los autobots, para detener, esta plaga, terminando de reparar, a Optimus, para que vuelva, en todo su esplendor, luego de una temporada, completita, que pasó viejito, las ventas del plástico, empezaron a bajar, porque yo les puedo ayudar, a que se recuperen, obviamente, quien también se ve afectado, es Galvatron, con todos sus lacayos, dándole vuelta a la espalda, así es, por fin se dio cuenta, de que está solito, por lo que se une, a los autobots, para salvar, el universo, ya que este, ha descubierto, un metal capaz, de repeler, las esporas, pero necesita ayuda, para obtenerlo, obviamente, el siempre traicionado, ya no puede confiar en nadie, así que traiciona a Optimus, antes de que lo traicionen a él, otra vez, se nota, que es un corazón herido, intentando escapar, con el metal, para solo terminar infectado, usted nunca aprende, que a usted lo hayan traicionado, no significa, que tenga que traicionar, gracias al metal, Optimus alcanza, una nueva forma, Metal Mario, comenzando a salvar, el universo, el primero en su lista, es el anterior, líder de los autobots, Hot Rob, víctima de las esporas, aunque esto no justifica, que sea un mal educado, el que está en peligro, eres tú, anciano destreciable, chua, cochino, se respeta con los mayores, parece que está, bien picado, porque le quitaron, el liderazgo, Optimus encuentra, la respuesta, para eliminar, la plaga, dentro de la misma matriz, la cual es usar, la matriz, al igual que en la película, sin embargo, ahora pagará, un precio aún mayor, ya que por usar, tanta energía, la matriz, se quedó, sin batería, por lo cual, toda la sabiduría, que contenía, se pierde, para siempre, así que ahora, será deber de Optimus, y las nuevas generaciones, volver a llenar, la matriz, de conocimiento, esta batalla final, hace que todos, se piden disculpas, Gregory dice, que ya no los hateará, por internet, con cuentas secundarias, solo lo hará, con la principal, por último, inclusive Galvatrón, le ofrece, una ofrenda de paz, a Optimus, diciéndole, que su eterno combate, por fin, ha terminado, así concluye, esta serie, con un perfecto final, el cual, no necesita, ni especiales, ni nuevas temporadas, ni nada, que la arruine, lamentablemente, la codicia, es más poderosa, así que seguramente, los productores, despidieron, a todos los guionistas, pacifistas, e hicieron, como que ese apretón de manos, jamás hubiese existido, ya que en la cuarta, y última temporada, los Decepticons, vienen en manada, a atacar a los Autobots, Galvatrón, va en búsqueda, de la energía plasma, la más poderosa, que alberga al Cybertron, de la cual, nunca se habló, pero por qué no, mientras tanto, los Autobots, deben enfrentarse, a otros malvados, el Emporio, quienes han controlado, el planeta Nebulon, bajo el mando, de su líder, genérico, Sarak, quienes son demasiado, poderosos, para los Autobots, por sí mismos, así que crean, un plan, para unir, su cuerpo robótico, con el humano, y el de los Nebulenses, creando nuevas criaturas, conocidas, como los Hell Masters, por qué, por qué no, copiarle, a otras franquicias, de robots, para seguir, exprimiendo, esa platita chica, esta nueva fusión, destroza el Emporio, por lo cual, los cochinos copiones, deciden, plagiarle la idea, yendo con los Decepticons, a pedirle, unir sus cuerpos, así inicia, la primera batalla, de Gundams, de la serie, pero aún, el dinero, ganado, no era suficiente, así que Sarak, ahora, un Hell Master, se convierte, en la cabeza, de una fortaleza, con patas, más gigantesca, creada, hasta ahora, Scorponok, claro, que también, los autobots, tenían su propio, titán colosal, más gigantomonal, que todos los Megasords, creados, hasta ahora, Maximus Fortress, mientras, esta pelea, se llevaba a cabo, Galvatron, libera la energía, de plasma, su poder, es tanto, que está a punto, de destruir, a todo Cybertron, e inclusive, al mismo sol, todo es más grande, en esta temporada, lamentablemente, esta no puede ser, apagada, por una máquina, ya que es un ataque, super efectivo, hacia ellos, Optimus recibe, una visión, de alfa trion, vector sigma, que le dice, que Cybertron, debe evolucionar, a una vida, tecno orgánica, por lo cual, el único, que puede apagar, la energía de plasma, es un humano, o sea, el amigo, que estuvo, desde un principio, con los autobots, Spike, esto provoca, que toda la energía, de plasma, se revierta, hacia Cybertron, y lo transforme, en oro puro, con Prime, que este es, el inicio, de la era dorada, para su planeta, bueno, en el siguiente episodio, de la cuarta temporada, espera, espera, la cuarta temporada, solo tiene, tres miserables, episodios, para esto, arruinaron, el final perfecto, de la tercera temporada, hijo de sus billetes, ¿saben qué? se acabó, la cuarta temporada, no existe, porque yo lo digo, el final, de la tercera temporada, es el real, el canon, este es el final, fin, de la discusión, claro, que la avaricia, no se detendría allí, ya que después, de el final, de la cuarta temporada, vienen varios spin-offs, que cuentan, historias nuevas, o son recuerdos, de otros capítulos, pero, que flojonazos, también tenemos, una línea alterna, de esta serie, en forma de anime, así que, si quieren que hable de esto, déjenlos, en los comentarios, una serie, que si es muy buena, pero muy buena, a pesar de la avaricia, es Beast Wars, recomendadísima, si no la recuerdan, muy bien, es de mi placer, comunicarles, de que ya existe, un resumen, de este show, en este nostálgico canal, si les ha gustado, este video, me encantaría, que me dejasen un me gusta, y se suscriban, con campanita y todo, para que sepan, cuando suba, el siguiente video, síganme, en redes sociales, abajo en descripción, y en el comentario fijado, sobre todo en el tweak, donde vemos monitos, que aquí, no podemos, muchas gracias, por ver hasta el final, y me despido, adiós,